¡Hola que son Lanternos! Bienvenidos a una nueva edición de Lima Wackel. Se acerca el día de San Valentín, una fecha muy esperada por algunos y odiada por otros. ¿No sabes a dónde ir con esa personita especial? Entonces no te despedes porque aquí te traemos lugares donde tú puedes ir, así que acompáñenme. Un lugar romántico para visitar con tu pareja es el Parque del Olivar. Se constituye un recuerdo vivo de la historia limeña. Se dice que uno de los olivos fue sembrado por nuestro santo San Martín de Porres, nombrado como el Olivo Mágico, convirtiéndose en el árbol de la felicidad para muchas parejas. También destaca la belleza de la Laguna Artificial, lugar significativo dentro de la historia del distrito. El Parque del Amor es una parada indispensable para todas las parejas enamoradas en esta fecha tan especial. Aquí, usualmente, se realiza el concurso del beso más largo. Además, podemos encontrar las frases de los poetas nacionales y la escultura de Víctor Delfín, donde muestra una pareja que refleja su amor ante el mar. Y por qué no disfrutar de una sencilla y placentera caminata en el malecón de Miraflores, donde podrás observar el hermoso atardecer. Sin embargo, no te puedes ir de Barranco sin antes haber pasado por el Puente de los Suspiros, que lleva este nombre debido a las incontables historias de amor de las que has sido testigo. Si tú y tu pareja son amantes de la vida nocturna, una gran opción es Barranco, donde encontrarás bares, restaurantes, música, calles y parques con historia. Todo esto ofrece un ambiente súper bohemio. También puedes recorrer el centro de Lima, sus calles tradicionales, sus plazas bien iluminadas que te ofrecerán una atmósfera súper romántica. Y para aquellas parejas que les gusta disfrutar de la comida, harán de este su lugar predilecto. Pero no te puedes ir sin haber probado un delicioso pico sour en el Bar de Mauro. Si te sientes sola o solo, pues créeme que no lo estás, porque también se celebra el Día de la Amistad. La familia en que tú es Jorge. Mucho amor.